Tiene que ser un jeque de alante Parece que le chistes en el ojo, con el tipo de todo lo que parece Un chaval es en la riqueza Claro Un chaval es en la riqueza También la parte Lamentablemente Con mi voluntad Con mi voluntad Con mi voluntad Vení, vení Vení primero, no tengo nada canto, canto, canto canto, canto canto, canto si, mirá ENVIDO no me jugué a solo hijo de puta entonces tiene el pasado ENVIDO 29 ahi tenes forro puto que hijo eres forro cuantos? jajaja 32 dijiste? aaaay, vienes rotrando metete lo tanto me llamaba ahora la forro encima no tengo ni pases muy mira veni, veni, me rompo todo flor tenia ah, no estamos con flor si, cantá cantá, cantá muestro esos dos, me lo voy rupa si hermano ay las dos sombras si, la por una la por una la por una y y y y y